Un placer, como dijo Beatriz Ramírez, presentarles mínimamente al tema central acá, que va a ser Marcela Lagarde primero, que va a hacer una exposición de unos 40 minutos. Marcela Lagarde es mexicana, es antropóloga, es escritora, es feminista, es profesora, exdiputada. Buenos días. Quiero preguntar, levanten su mano, ¿quiénes aquí gobiernan? Alcen la mano, quienes tengan algún cargo de gobierno. No es lo mismo. Ah, ¿verdad? ¿Quiénes están o dirigen alguna organización civil de mujeres, de derechos humanos, de construcción de la democracia? ¿Quiénes son académicas? ¿Quiénes son académicas? Están en los estudios, las investigaciones universitarias. ¿Quiénes son comunicadoras? ¿Quiénes pertenecen a algún partido político? ¡Guau! ¿Quiénes van por la libre? No sé si aquí se diga así. Van por la libre. ¿Quiénes son feministas? ¡Guau! Bueno, todo eso era para un poco de gimnasia, para empezar. Pero bueno, decir que estoy encantada y agradecida de participar en este momento y de iniciar, bueno, con una ponencia donde trataré algunos temas, obviamente no serán todos, pero para iniciar el debate. Lo primero es que a mí me pidieron que hablara sobre la política, me pidió Lilian, que hablara sobre la política. Y aquí en la presentación ya se habló un poco de la política. Y yo quisiera, porque se hizo la diferencia allí, plantear un tipo de política. Un tipo de política que es con la que estamos comprometidas las feministas y que me parece muy importante. Y es, si se puede hablar así, de una política feminista. No cualquier política, sino de la política feminista. Y plantear que, bueno, me voy a ir un poco a lo macro, macro, no solo al sur, a lo macro. Que en la modernidad hay una definición del poder que marca la muy compleja experiencia a partir de la conciencia crítica. La modernidad no podría pensarse sin la conciencia crítica creciente de las mujeres. Y si pudiéramos mirar la historia, diríamos que esa conciencia crítica, que se ha devenido en política, ha marcado la modernidad. Y la ha marcado de muchas maneras. Entre otras, como una conciencia asumida, defensora de la modernidad, por parte de las mujeres con conciencia crítica de género. Hemos asumido la modernidad, mujeres del siglo XX, mujeres del XIX, del XVIII, y hemos hecho algo formidable en cada siglo, cada generación, cada bloque de mujeres, cada ola de mujeres en el mundo. Hemos dudado también, asumiendo la modernidad, hemos dudado de la modernidad, porque no ha cumplido la modernidad realmente existente con la utopía de la modernidad. Y entonces, las mujeres críticas nos hemos planteado esto y hemos hecho una crítica en nuestro tiempo, en las claves de nuestro tiempo, a la modernidad realmente existente. Pero es interesantísimo observar que el feminismo lo que ha planteado, siendo una construcción hecha por sujetos premodernos, no reconocidos como sujetos, sino que hemos planteado convertirnos en sujetos, hemos dicho sí a la radicalidad, le exigimos radicalidad a la utopía moderna, y hacemos desde ahí la crítica profunda a esa utopía no realizada. ¿Cuáles han sido los ejes y las claves de la modernidad? Todos los conocemos, han sido mencionados aquí, pero los voy a repetir. Uno ha sido el desarrollo, el desarrollo es un aporte de la modernidad, el desarrollo como devenir, pero también ligado al progreso, que es otro eje fundamental de la modernidad, y también ligado a la democracia. Democracia, desarrollo y progreso. Son tres ejes de la modernidad, son tres ejes de la utopía moderna, de los cuales las mujeres fuimos relativamente excluidas. De acuerdo con cada siglo, podemos observar la exclusión de las mujeres, o la marginación de las mujeres, o diversos tipos de discriminación de las mujeres, o también, como se planteó aquí, violencia contra las mujeres, para que nos quedemos en el sitio de exclusión, o de discriminación, o de no ciudadanía en que fuimos colocadas. Las claves de las luchas, los movimientos feministas, a lo largo de la modernidad, están ahí. Están en el anhelo de las mujeres, nuestras antecesoras, nuestras contemporáneas de todo el mundo, por que se haga real esa utopía moderna, y lo digo como va, también para las mujeres. Lo que hemos reclamado ha sido la incorporación al desarrollo, a un desarrollo comprometido con el progreso de las mayorías, y con la solución de los gravísimos problemas sociales, económicos, políticos, de conflictos, armados, de guerras que enfrentamos. Entonces, el feminismo se ha planteado construir esa parte de la modernidad que le falta a la modernidad. Esas premodernas, no sujetos, nos hemos planteado ser modernas, modernas. Y desde la modernidad, también nos hemos planteado tal crítica a la democracia moderna, al desarrollo moderno, al progreso moderno, que terminamos por ser, en una misma, también, postmodernas. Entonces, nosotras, las que estamos aquí, y muchas que no vinieron, somos las tres cosas al mismo tiempo. Premodernas por nuestra configuración sincrética de género. En parte, todas nosotras, aunque nos veamos supermodernas, y algunas se ven de lujo, supermoderna por la moda, por el arreglo del cuerpo, por el charme, por todo lo que se va incorporando de esos cuerpos renovados que queremos hacer de nuestros propios cuerpos, esos cuerpos apropiados, esos cuerpos apropiados a través de los derechos, a través de los derechos, a través de la salud, también a través de la belleza. Todo eso está allí, desde nosotras, como mujeres aparentemente modernas. Pero nos rascamos un poquito y encontramos a la premoderna que todas llevamos dentro. Todas. Llevamos una mujer premoderna, porque fuimos formadas, por lo menos, algunas hace 20 años, supongo, que nacieron algunas, otras hace 30, otras hace 40, otras hace 50, bueno, me sigo 60 ahí, 70 ahí, no sé si llegamos aquí con alguna que tenga 80 ahí. Pero tenemos todas estas décadas incubadas en nuestros cuerpos y en nuestras mentalidades, valores, creencias, costumbres, todo eso configurado en la manera premoderna. Pero luego sigo preguntándome, por eso pregunté, quienes gobiernan, quienes son parlamentarias, quienes, bueno, pues ahí están en la modernidad democrática, participan en la democracia y desde luego lo hacen, y lo voy a decir a lo mejor varias veces, en desigualdad y en minoría. Pero la gente allá afuera nos ve participar y ve que hemos construido la mixtura de género en muchos espacios y creen que la mixtura es igualdad. Y creen que porque hay mujeres, incluso en menor número, en algunos espacios, ya hay igualdad. Se confunde la participación y la presencia, los cuerpos de las mujeres en los espacios políticos, con la igualdad y no es así. Todas nosotras hacemos la crítica a la manera en que estamos en la democracia, a la manera en que podemos participar, dirigir, exigir, ser activistas de alguna causa, ser ciudadanas. No tenemos ninguna de nosotras, por más títulos y grados que tengamos, una ciudadanía como la ciudadanía a la que aspiramos, con la investidura de los derechos humanos que son para nosotras inalienables. Ahí está la clave de nuestra crítica a la democracia contemporánea, que a regañadientes ha ido asumiendo los derechos humanos de todas las personas, de los hombres también y de las mujeres, desde luego. Y no ha sido sencillo, desde luego todas lo sabemos, porque hemos sido activistas, constructoras de estos derechos humanos, no ha sido sencillo en ninguna parte que se acepten los derechos humanos de las mujeres. No ha sido fácil y luego se aceptan, pero inmediatamente se les transforma. Se habla de derechos humanos y lo primero que se hace es fragmentarlos. Y ya sabemos que los derechos humanos, para que sean derechos humanos, tienen que ser integrales, todos están ligados unos con otros. No es posible, en esa concepción, en ese paradigma de los derechos humanos, pretender que hay derechos humanos si están fragmentados. Uno. Dos. Si no son universales. Todavía los derechos humanos no son universales en ningún lugar. Y lo son mucho menos para las mujeres en cualquier país del mundo. Incluso los países del norte de Europa, los países de la socialdemocracia que han avanzado más en ese terreno. Bueno, el mundo, marcado por las violencias, ahora decimos en plural, las violencias contra las mujeres, pareciera hace 20 años, ese mundo, como que así era y así sería. Pero vinieron hace más, hace 30, hace 40 años, movimientos en diversos países que reconocieron la violencia, hoy decimos de género, contra las mujeres, como un atentado a los derechos humanos. Pero eso lo decimos desde el feminismo. No lo dicen otros que se suponen demócratas. No consideran que la violencia contra las mujeres y las niñas atente contra los derechos humanos en un país. La cumbre de Viena dijo, y a lo mejor aquí hay, algunas fueron a la cumbre de Viena. No, nadie fue a la cumbre de Viena. ¿A Beijing? Bueno, beijinesas, aquí están. Y luego a los más diez, más al Cairo. ¿Quiénes fueron al Cairo? Oigan, tendríamos que hacer una sesión para que nos cuenten cómo estuvo la cosa. Esa crítica que hacemos nosotras, porque no se incorpora la integralidad en los derechos humanos, la hacemos desde la concepción feminista del género, del lugar de las mujeres en el mundo, de la relación a la que aspiramos entre mujeres y hombres, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres. Y tiene que pasar por enfrentar las violencias diversas contra las mujeres y las niñas. Yo recuerdo, probablemente ustedes también, hace 25 años en mi país, que quiero decir que queda en el norte, México es de América del Norte, pero políticamente es del sur. O sea, el sur empieza allí. Allí mismo tenemos una frontera inmensa, en la que se ha construido un muro de la ignominia para evitar que pasen las personas, los trabajadores, las trabajadoras, a los Estados Unidos. Se ha hecho un muro que daría vergüenza a todos los que demolieron el muro de Berlín. Y lo tenemos instalado en un país que se reivindica como democrático e impide el paso a los trabajadores y las trabajadoras que migran a los Estados Unidos de múltiples maneras. Pero bueno, el sur empieza allí, digo yo, y por eso también me atrevo a decir estas cosas. Hace 30 años hicimos uno de los movimientos feministas más importantes, planteando el enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas. Y fue encascada, fue en toda América Latina y lo que conseguimos en la legislación fue el reconocimiento de la violencia intrafamiliar. Así se llamó, o familiar. Nosotras planteamos la violencia contra las mujeres y la respuesta de la parte conservadora del Parlamento, del Congreso, fue no, no vamos a legislar eso porque no solo las mujeres reciben violencia, también los hombres. Y esa violencia, además, se da prioritariamente en las familias. Y eso quedó así definido hace 30 años. Y se crearon instancias, se crearon másters, se crearon agencias del Ministerio Público para enfrentar esos problemas. Y nosotras teníamos la razón. Más del 95% de las denuncias hechas en esos espacios las hicieron mujeres que vivían violencia en esos años. Teníamos razón. Y después vino algo peor. En México, y quiero hablar un poquito de mi país, en México, ahora somos conocidos, además de por las telenovelas, los mariachis, que me dan vergüenza, lo digo en serio, las telenovelas, los mariachis, el cine mexicano más ramplón, somos conocidos por el feminicidio. El feminicidio en Ciudad Juárez. Esa problemática nos estalló en la cara. Nos estalló en la cara y de repente ya estaba en la calle. Ya estaba la reivindicación de organizaciones que empezaron a notar un aumento grave de la violencia contra las mujeres y de los homicidios de mujeres y niñas. Y yo recuerdo que me invitaron a Ciudad Juárez, yo era parte del movimiento activista que exigíamos fin a la impunidad, ni una muerta más, todo eso cuando me pidieron que como antropóloga explicara, fíjense la mano, por qué matan los hombres a las mujeres. Y ahí voy, ahí voy, pero tuve la suerte maravillosa de encontrarme un libro prodigioso en esos días que tenía que ir a dar una conferencia allí que se llama El femicidio como política del asesinato de las mujeres. Y me pareció súper interesante porque incluía el concepto política. Y estamos enfrentando ya no sólo crímenes contra mujeres, sino la tesis de este texto, que es un texto, es una antología de un par de feministas que se llaman Diana Russell y Jill Radford, nuestras colegas, sostienen que hay una política de violencia extrema contra las mujeres, o sea, que no es espontánea, arbitraria y natural. Y me parece que cuando planteamos ese tipo de análisis estamos construyendo un paradigma epistemológico diferente. Y estamos planteando que hay una política de género que en la dominación incluye la muerte violenta de las mujeres. Y bueno, afortunadamente me encontré ese texto y cuando fui a Ciudad Juárez dije lo que hay aquí, según lo que yo entiendo como antropóloga, es feminicidio. Y yo le cambié la traducción, que era femicidio, porque en español podía entenderse como la simple feminización del concepto. Y yo quería que se notara que era algo diferente. E incluí en la definición la impunidad social y la impunidad promovida en las instituciones del Estado. Eso lo incluí en la definición de feminicidio y planteé efectivamente que en México, en Ciudad Juárez, había una política tan violenta contra las mujeres en la convivencia que llegaba al extremo, en algunos casos, como dicen las autoras, Diana Russell y Jill Radford, de la muerte violenta de esas mujeres. Pero fíjense qué interesante. Para ellas, el femicidio, en inglés femicide, dicen que son ese conjunto de violencias que en algunas ocasiones culminan en la muerte violenta. O sea, que hay sobrevivientes de feminicidio. Y si ustedes recuerdan, supongo que compartimos tantas cosas, por lo menos en México, desde que yo era niña, llegué a oír noticias o a leer en el periódico en el que decían casi la mata. Y el casi era ese punto que Diana Russell y Jill Radford incorporan en su teoría del femicide. Y bueno, yo lo incorporé también y después, por ejemplo, en Guatemala he encontrado organizaciones de mujeres sobrevivientes al feminicidio. Sobrevivientes. En México no hay organizaciones de sobrevivientes de feminicidio, aunque calculamos una cifra de decenas de miles de sobrevivientes a feminicidio. En fin, hay una política que nosotras enfrentamos. ¿Cómo podemos enfrentar esa política? Cuando las interpretaciones sociales, cuando las representaciones que nos hacen los ideólogos sobre los problemas, son de este tenor. Se trata de unos gringos locos que atraviesan la frontera y vienen a Juárez, matan a las mujeres, las tiran en la calle y se van. Esos son los feminicidas. Otro. ¿Son extranjeros? Siempre son de fuera. El fenómeno no es visto como que incubamos la violencia en nuestro propio mundo. Son unos extranjeros que además son homicidas seriales. Entonces, ya viene todo el encuadre de lo serial. Son y son y son. Y bueno, cuando hemos investigado, nosotras, porque hemos hecho una investigación muy importante en México desde la Cámara de Diputados para ver qué pasaba realmente. Lo que descubrimos, en primer lugar, que era una hipótesis que yo tenía, es que no podía ser que solo en Juárez hubiera crímenes contra mujeres de ese tipo, sino que habría otros sitios. Hicimos un muestreo con un montón de indicadores y categorías y logramos identificar por lo menos diez focos rojos en que la tasa de homicidios de niñas y mujeres era gravísimo. Gravísimo. Diez focos rojos. Entonces, todas las hipótesis de que los gringos venían, de que los otros, de que los narcos se mandaban recados a través de los cuerpos lastimados de las mujeres del otro bando. Había una y mil hipótesis. Ahora hay hasta una película con Antonio Banderas que toda la gente va a creer que eso es el feminicidio. Y la verdad que no. La verdad que el feminicidio en México y en muchos países está conformado por diversos tipos de homicidios contra niñas y mujeres. Pueden ser de conocidos, de desconocidos, pueden enmarcarse en el ámbito público, pueden darse en el ámbito privado, pueden, pueden, pueden. Hay una variedad enorme. Bueno, todo esto se los cuento para decir, cuando hablamos de política feminista, ¿qué estamos enfrentando? En cada generación, en cada época, hemos enfrentado y hemos tomado aquello, aquel legado que nos han dejado las anteriores, a veces con décadas de retraso, pero lo hemos hecho, y luego hemos asumido los propios retos y desafíos. Yo pienso, y por eso me detuve en el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas, y mencioné el terrible caso de mi país, porque es terrible, que la violencia contra las mujeres y las niñas es un obstáculo para la democracia, para toda la democracia. Ningún país puede llamarse democrático cuando la vida de las mujeres está en riesgo. Y nosotros hemos ido por toda Latinoamérica diciendo que la vida de las mujeres está en riesgo. Está en riesgo en las ciudades. Y hablamos de inseguridad urbana. Está en riesgo a veces en las veredas de las comunidades indígenas, por lo menos también en mi país, donde soldados han violado y asesinado, por ejemplo, a una indígena anciana a la que pescaron en un cruce de caminos. Una mujer anciana, indígena, monolingüe, tres soldados tumultuariamente la violaron y murió a consecuencia de toda la violencia. El presidente de la República en una función que no le tocaba porque no es ministerio público, a los tres días dijo murió de gastritis. Gastritis, aquí se conoce la gastritis. Murió de gastritis, esa, bueno, en fin, tenemos, parecieran anécdotas, pero que un presidente que no tiene funciones de ministerio público intervenga para salvar a unos soldados del horror que cometieron, me parece, bueno, terrible, no tengo palabras para decir eso, pero nosotras enfrentamos esas y muchas otras cosas más en la práctica, las organizaciones de base de mujeres, las organizaciones, por ejemplo, que han surgido a lo largo y ancho del país de México, antes solo eran para apoyar la causa de la erradicación de la violencia en Juárez, pero ahora hay en todo el país, hay comités, tenemos observatorios como hay en toda América Latina, hemos empezado a exigir cifras, cifras, y luego ha habido una danza de cifras, nos han contado mentiras, han disminuido el número de casos, han dicho que no es cierto y nosotras hemos continuado probando, o sea, cuando hablamos de política feminista, estamos hablando de múltiples acciones frente al poder de dominación, no solo el poder social que se da en todas las relaciones sociales, el poder de género, que no solo es que estemos en desigualdad, sino que además estamos sometidas al poder de dominio de los hombres en general, pero de las instituciones que no corresponden con la democracia y que tienen una perspectiva androcéntrica, patriarcal y misógina. Todo eso es lo que enfrenta la política feminista. ¿Y qué hemos hecho? de grupos, categorías políticas, jurídicas, sociológicas, como las mujeres, como las personas que tienen opciones diferentes a las hegemónicas sexualmente, todas, como las personas que por edad van siendo excluidas de mecanismos de desarrollo y bienestar, como las personas que viven bajo el racismo y las personas que son racistas, las personas que viven bajo un régimen de castas, como pasa en mi país, en el sur, como pasa en Guatemala, que hay verdaderas castas, sistemas cerrados de reproducción social conyugal que no permiten la movilidad social a personas indígenas, a personas afrodescendientes, a cualquiera que es raro o rara o que es diferente. Y todo eso está en la mira de la política feminista. No solo nosotras trabajamos por la causa de las mujeres, que sí lo hacemos, por pura predilección, porque se nos pega la gana, porque decidimos la opción por las mujeres. Pero no nos quedamos en eso. La opción por las mujeres implica cambiar toda la sociedad y las relaciones de dominación de género y todas las demás. Entonces, yo escucho cuando se dice estamos a favor de los derechos de la mujer o de los derechos de las mujeres. Y yo pienso que no sería un derecho generalizable, el derecho a la igualdad de género. No sería un derecho también para los chicos, para los niñitos que están creciendo. Tal vez soy sensible porque tengo un nietecito y aspiro a que viva y sienta y piense en la igualdad, él también. O sea, que sea su derecho humano vivir en una sociedad igualitaria desde el punto de vista de género. O sea, que tenemos que escuchar al feminismo. El feminismo se plantea cambios en todo. Estaba escuchando que viene la reunión de Cepal, estaba escuchando que vienen otras, la de medio ambiente, la del agua. Estamos en todos los temas, todos los temas son temas del feminismo. Hay también que decirlo que algunos de esos temas para nosotras son prioritarios y tienen que ver desde luego con la igualdad y, como ya se dijo aquí, con el empoderamiento de las mujeres. A mí me parece un avance enorme. Bueno, el nombre ya llegó después porque ya lo estábamos haciendo, el empoderamiento de las mujeres. Pero el empowerment que al principio sonaba terrible, nos rompía las orejas. Yo me acuerdo cuando alguna vez fui a España a hablar del empowerment, se quedaron patidifusas y dijeron que eso se oía espantoso, que no querían hablar de eso. Bueno, hemos transitado hoy ese lema de ONU Mujeres por el empoderamiento de las mujeres y por la igualdad entre mujeres y hombres. Y tenemos que tenerlo muy claro. Por la igualdad entre mujeres y hombres pasa por erradicar la violencia, pasa por eliminar el monopolio de las posiciones de poder, no sólo en las legislaturas, en las alcaldías, en los gobiernos, sino también en las empresas, en la banca. O sea, el capital está en manos de los hombres. El capital tiene género. Diría Clara Coria, ¿no? Que el sexo oculto del dinero está allí. y necesitamos enfrentar todo eso. Y todo eso es lo que ha planteado enfrentar el feminismo y lo ha hecho de múltiples formas. Pero también lo ha hecho, digamos, a través de las redes, de las organizaciones, a través de los movimientos de mujeres y feministas que poco a poco hemos ido logrando derechos. Por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, que en algunos casos solo se han logrado algunos derechos reproductivos. En otros casos hemos logrado también algunos derechos sexuales. Yo vengo de una ciudad donde, a diferencia del resto del país, sí tenemos los derechos sexuales y reproductivos y tenemos el derecho al aborto en las doce primeras semanas, sin necesidad de jurado, sin necesidad más que de presentarse en las instituciones públicas, el aborto es gratuito en las instituciones de salud de la Ciudad de México. Y digo con mucho orgullo que en cinco años y medio han pasado por el programa que habilita el derecho al aborto, 140 mil mujeres en cinco años. 140 mil mujeres y decimos con mucho orgullo en la Ciudad de México que no estuvieron en riesgo de morir. No estuvieron en riesgo de morir y tuvieron la mejor atención de esas 140 mil, solo 110 mil acudieron al aborto al final del proceso. Las otras tuvieron las criaturas y estuvieron en programas de apoyo a la maternidad en situación de pobreza o de marginación o de exclusión. Y eso, bueno, lo hemos logrado con una ciudad, como decía Lilian, una sociedad muy abierta, muy progresista, laica y que separa la religiosidad de los derechos y la política y que, por lo tanto, está de acuerdo en que el aborto sea un asunto de las mujeres. Pero para eso requerimos el Estado laico y para eso requerimos que la iglesia o las iglesias no se metan y por lo menos en esa ciudad no se meten. En otras partes del país sí se meten y tienen la campaña por dotar de derechos a los que llaman no nacidos y han hecho reformas constitucionales para implantar el derecho a la vida desde la concepción. Una política vaticana y de la derecha conservadora en México. Entonces, tenemos un país muy contrastado porque una parte de las mujeres tenemos unos derechos y otra parte de las mujeres no los tienen. Ahí hay, desde el punto de vista jurídico, agravio comparado por esa desigualdad de derechos en un país que tiene una constitución única en la que se reconocen los derechos humanos de las mujeres. en fin, hemos avanzado allí, hemos avanzado también en los matrimonios igualitarios, quiero decir también con mucho gusto que la reforma que se hizo en México, no sé si están informadas, pero la primera fue un lujo porque no había figura jurídica que aguantara y tampoco la gente estaba tan dispuesta a que hubiera matrimonio de personas del mismo sexo, teníamos que caminar más, entonces se inventaron unas sociedades de convivencia y se decía que era porque en México hay múltiples formas de convivencia, a veces conviven parientes que no son muy cercanos, a veces personas avecindadas, a veces gente que vive la vida junta y que luego se muere y que la gente que queda viva no puede tener derecho a una herencia, ¿no? Entonces con esa ideología por delante se aprobó en el código mercantil, en el código mercantil las sociedades de convivencia, eran sociedades mercantiles, pero unos añitos después logramos hacer y sondear y hacer encuestas y hacer política en la sociedad y logramos que la asamblea de representantes aprobara un cambio a la ley, simplemente le quitó el sexo al matrimonio. En vez de decir las personas del mismo sexo, dice una elaboración bastante rococó de qué es el matrimonio y es un pacto de una relación de solidaridad entre personas, personas, ya no dice mujeres y hombres, o lo que sea, personas que optan por casarse. Y así quedó. Y ahora llevamos de gane porque ya han pedido colegas, compañeras que ya se casaron así en la Ciudad de México con una pompa maravillosa, han ya conseguido derechos a la salud y han ido aumentando sus derechos como forma ha ido siendo necesario también para las personas. Ahí vamos. Vamos en muchas cosas muy bien y vamos en muchas cosas muy mal. Por ejemplo, en la pobreza. En la pobreza porque es un gravísimo problema en la mayor parte de América Latina y la violencia de género, la marginación y la exclusión están ligadas también a la pobreza. Y la pobreza, no lo voy a decir aquí entre personas que saben de esto, pero lo diré, no pensaba decirlo, pero lo diré, la pobreza tiene género y la pobreza afecta de manera mucho más brutal a las mujeres que además tienen mayores cargas familiares y comunitarias y cargas sociales y cargas políticas y no tienen cómo participar en nichos democráticos que les permitan salir de la pobreza. Tampoco hay los suficientes programas de desarrollo, no hay eso. Nos toman el pelo, se roban las concepciones y dicen, por ejemplo, algunos gobiernos que están aplicando políticas con perspectiva de género para abatir la pobreza y hacen asistencialismo en México, yo de lo demás no sé, y hacen clientelismo político y hay graves problemas por ese hecho, porque se manipula la pobreza, la necesidad humana de las mujeres y se convierte en capital político para quienes están en el poder territorial, local, nacional. No hemos avanzado suficientemente tampoco en la salud y quiero mencionar una cifra que me da espeluzne, que es la cifra de embarazos adolescentes en México. al año son 500 mil chicas embarazadas que deberían estar siendo atendidas, cuidadas para estudiar, para estar de otra manera en el mundo y que verán truncada casi siempre su vida por esos embarazos que no tienen alternativa en la mayor parte del país que tener a las criaturas y son las mujeres las que se hacen cargo. Entonces, la salud reproductiva tampoco está siendo un derecho accesible y que puedan ejercer la mayor parte de las mujeres. Y así podría decir todo. El último tema que tocaré y ya con eso creo que debo terminar. Tú me dices por favor cómo vuelve el tiempo. Ya me pasé. Bueno, termino. El tema que nos trae aquí que es la política política y decir que las mujeres de siempre modernas y como se pueda hemos estado en minoría en los espacios políticos pero estamos en minoría política aunque tengamos a veces mayoría numérica. Y también contarles de mi país que la ley electoral incluye las cuotas el 60-40 los partidos no las cumplen hay una multa raquítica a los partidos por si no cumplen la cuota 60-40 y bueno lo que pasó en las elecciones pasadas fue formidable porque hubo quienes se incomodaron ante el tribunal electoral se inconformaron porque había una trampa electoral los partidos ponían mujeres para cumplir un poco con la cuota pero cuando llegaban a la cámara o al senado pedían licencia y entonces entraban los suplentes hombres esposos hijos cuñados caciques políticos en su lugar y se acabó la multa la pagaban y no pasaba nada pero mujeres en plural y varios movimientos que se han ido conformando nuestras redes de acción política se plantearon primero que la igualdad política es un asunto de las mujeres de todas las corrientes políticas es un asunto de las mujeres de todos los partidos políticos es un asunto de las sin partido y juntas hicimos este mujeres en plural que ha actuado magníficamente y que presentó ante el tribunal electoral un recurso de inconformidad por ese problema el tribunal llamó a los partidos y les dijo hizo un cambio muy bonito les dijo bueno tienen que poner mujeres allí y nosotras propusimos que las suplentes donde hay mujeres tienen que ser mujeres y eso es un candado formidable para lograr bueno lo que logramos pasamos pasamos del 22% cuando yo fui diputada hace dos legislaturas 22% de mujeres una minoría numérica y minoría política y se logró el 39% casi el 40% en la cámara de diputados por primera vez en la historia en mi país y eso fue por un acuerdo y a esto quiero convocar a que quienes hacemos política hagamos sinergia hagamos sinergia es una clave feminista la sinergia coadyuvar todas donde estemos las que gobiernan las que representan las que legislan las que son activistas las que son académicas las que son todo junto las que son un cachito de cada cosa y que sumemos el feminismo suma el feminismo está para enfrentar cada vez con mayor fuerza y autoridad autoridad política con legitimidad todas las causas que nos propongamos sinergia por un lado ¿sale? y por otro lado pactos pactos muy puntuales y concretos entre nosotras hasta dónde vamos en qué espacio con quiénes vamos en una cosa con quiénes vamos en otra el aprendizaje de las últimas décadas ha sido ese el feminismo no reclama una lealtad religiosa el feminismo no es una creencia no es una religión es un espacio político de construcción del mundo y que compartimos anhelos con otros espacios y con otros movimientos y con otros sujetos que también están por transformar el mundo y entonces tenemos que hacer allí nos cuesta mucho trabajo ayer estuve escuchando en la reunión algunos problemas de estos sintonía sinergia y sintonía se los propongo como parte de los pactos que hagamos entre nosotras sintonicemos hasta dónde nos dé pero busquemos con quién sintonizar adentro del movimiento feminista y afuera del movimiento feminista que desde luego ahí nos cuesta muchísimo trabajo pero muchas feministas estamos activando en espacios mixtos en organizaciones de muy diversa índole y siempre estamos tratando con hombres y haciendo política con hombres y estamos reeducando a los hombres y también a muchas mujeres en una propuesta que implicaría grandes dosis de solidaridad humana de empatía de compromiso con los grandes temas de los derechos humanos y de el cuidado que me parece que es importantísimo como un asunto social que el feminismo ha puesto en la agenda no sólo del feminismo sino del mundo y hoy nos planteamos que eso pasa transformar el cuidado en un cuidado social pasa también por la emancipación de las mujeres de ese cuidado y solidaridad ya la dije y también quiero convocar aquí y no me voy a bajar de aquí hasta no hacerlo a la sororidad entre nosotras lo hago siempre y lo haré siempre y luego me dicen que no sirve y que no ayuda y yo digo ¿cómo estaríamos si no nos propusiéramos ser sóricas suena bien bonito ser sororales también se deja ser sóricas y sororales bueno hacer política en sororidad ¿qué quiere decir eso? lo voy a decir con claridad porque luego se cree que es que nos queramos mucho entonces no no va por ahí simplemente que al hacer política al vivir en la vida cotidiana en nuestro espacio privado en el espacio público tratemos a las mujeres con respeto a sus derechos humanos a nuestra colega a la compañera aquella con la que me siento aquella con la que me encuentro mejor a todas a todas porque un lastre de la cultura contemporánea que se ha agigantado es la misoginia contra las mujeres y la política de sororidad como una política feminista tiene como objetivo primordial desmontar la misoginia en nosotras mismas en el entorno chiquito donde nos movemos en el grande y construir el respeto en el disenso en la discrepancia la escucha argumental el diálogo entre nosotras y desde luego trabajar juntas eso es parte de la sororidad trabajar juntas por hacer realidad los derechos humanos de las mujeres por la vida y la libertad de las mujeres muchas gracias aplausos y y y y y y